Cuando tú ingresas a Google y buscas el mejor horóscopo de hoy, ¿qué encuentras en primer lugar a nivel mundial? Arcanos.com ¿Y esto por qué? Porque nadie te ofrece tanto como nosotros 9 horóscopos diarios para cada signo zodiacal. Y no olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto. Iniciamos esta sesión para Escorpio, semana 4 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Escorpio. Vienen cambios, mismos que tú creerás pueden terminar afectando de manera importante y negativa tu actividad financiera. Pero al final no ocurriría así como tú temes. Más bien, puede pasar aquí algo muy distinto. Y todas estas cuestiones que en un principio te pueden causar temor, desazón, angustia por el futuro, a la larga comenzarán a suavizarse, a definirse y más bien a mostrar un cúmulo de posibilidades que antes ni siquiera, según tú, eran posibles. Como bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y esto ya te digo, o sea, lo cambiará todo. Es verdad. Pero en este caso, para bien. Así que tú tranquilo, no pasa nada. Eso sí, la nueva situación requerirá de ti el siguiente cambio. Mayor velocidad en la ejecución de tus actividades. Si antes estabas acostumbrado a hacer las cosas de una manera, bueno, pues eso ahora ya no. Ya no encaja, ya no aplica. Esto de pronto te puede llevar a la necesidad de más contrataciones, más personal, más colaboradores, porque ya te digo, en el mismo espacio de tiempo habrá que actuar con mayor rapidez. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre, escorpio, amor, parejas. Todas las relaciones amorosas en algún momento presentan, pues, dificultades, problemas, puede haber discusiones, en fin. Pero lo más importante es pasar página, darle prioridad a lo que verdaderamente importa, que en este caso, pues, son los sentimientos, el amor, y todo lo demás, mira, pasarlo por alto, porque no son cosas tan importantes. Lo más excelso, lo más sublime, ya está ahí. Y hay que mantenerlo, que es el amor, es el sentimiento que les une. Y esto, poco no hay, por el contrario. Todo lo demás, entonces, es lo de menos. Eso sí, ten presente que, a pesar de que se dé esta situación, pues, de perdón mutuo y de comprensión y tolerancia, hay ciertas cosas que parece se están repitiendo una y otra vez, errores de tu parte, y tu pareja está llegando, pues, a una situación ya de cansancio, aburrimiento. Corrige esto cuanto antes, para evitarte mayores problemas. Mujer de escorpio, amor, parejas. Hay momentos en los que tú crees que estás con otra persona. Como que la persona que llegó a tu vida, al comienzo, pues, tenía un carácter distinto, de pronto más afabilidad, más suavidad. Ahora, como que hay, pues, más problemas, más discusiones, algunas altisonantes. Pero, bueno, no tomes esto, pues, como una gran decepción, o como que ha sido engañada, sí, claro, para conquistarme, se mostró de esta manera, pero su verdadero yo es este, el que ahora percibo y padezco. Un poco exagerado. Que hay ciertas cosas que deberían cambiar, por supuesto que sí, y siempre las puedes pedir. Y hay maneras, incluso hasta sometiendo a tu pareja a ciertas presiones. Llegado el caso, no descartes eso. Pero no te sientas engañada, no te sientas, es fea la palabra, pero se aplica, estafada. Porque es un proceso natural, ¿no? Cuando ya nos vamos conociendo, pues, ciertas cosas van cayendo. En todo caso, tu lucha tiene que ir por recuperar todo eso. Trabajo para Scorpio y aquellos que ya elaboran en alguna organización. Cualquier duda que tengas, cualquier incertidumbre que se haya generado, tendrás que resolverla por los canales adecuados. La peor actitud sería algo así como no hacer nada, como, bueno, no, mejor no aviso, no vayan a pensar, pues, de que soy incompetente, soy incapaz. Esto lo arreglo por mi cuenta. Ahora, cuidado con eso. Sería un tremendo error, porque esto se te puede complicar más, se te puede escapar de las manos. Y no solamente eso, sino que hasta podría ocasionarle una pérdida importante a la organización. Entonces, si dudas, pues, nada mejor que preguntar, ¿no? Tampoco tienes que hacerte, pues, el superhéroe o el que lo sabe todo y el que resuelve todo sin ayuda de nadie, porque no es cierto. Todos en algún momento necesitamos apoyo externo. Además que, si tú obras de esta forma, vale decir, la forma correcta, que es consultar, en fin, pedir explicaciones, pedir apoyo y tal, se generarían relaciones muy interesantes, porque terminarías hablando, interactuando con personas con las que hasta ahora no ha habido mucho trato. Y esto puede generar cosas importantes en el futuro. Entonces, mira tú, hablando ganas, callando pierdes. Hombre de escorpio, amor, solteros, el problema de llevarse solo por lo exterior, lo físico, la belleza, digamos, es que uno cuando termina conociendo de verdad a las personas, pues, puede llevarse más de una desilusión. Es el caso ahora, porque todo indica que habrá una persona que te gustará mucho, te impactará, pero conforme vaya habiendo más interacción, pues, una serie de defectos o de características que no te gustan, pues, saldrán a relucir. Aquí lo único que hay que hacer es cambiar la forma de entender el mundo y entender a las personas y no dejarte llevar solamente por lo que ves, que es importante, eso no se niega, porque tampoco, bueno, nadie te va a obligar a estar con alguien que no te guste, pero no es el valor más importante, pues, ¿no? Ahora ya te irás dando cuenta en esta situación que podría ser algo extrema, valgan verdades, pero que sirva para que tus valores ahora sean otros. Mujer de escorpio, amor, solteras. Ten mucho cuidado cuando entables relaciones de contacto iniciales con personas a las que en verdad no conozcas mucho. Ahora, tú dirás, pero no, sí, hay alguna referencia, me lo ha presentado el amigo o la amiga tal, en fin, se le conoce. No necesariamente, ¿no? Porque pueden conocer a esta persona así nomás, ¿no? A la ligera, ¿no? De una forma profunda y definitiva. Y podría haber más de una sorpresa aquí, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues, trata de que te den la mayor cantidad de referencias. No basta solamente con decir, sí, claro, le conozco. Sí, ¿qué tanto le conoces? ¿Qué sabes de esta persona, de su vida? ¿Cuál es su historia? Cuéntame detalles, cuéntame anécdotas, cuéntamelo todo. Si no están en condiciones de darte ese tipo de información, la verdad, será mejor que le dejes pasar. Cuando menos por ahora, porque no hay, de manera cercana, una persona absolutamente confiable. El tiempo hará lo suyo en este caso. Desempleados de Scorpio, aquellos que están buscando trabajo. Puedes que te presentes a una convocatoria laboral bastante nutrida, bastante poblada, vale decir, mucha gente, muchos candidatos, muchos postulantes. Y esto podría complicar las cosas en cuanto a que no habrá tiempo suficiente como para absolver ciertos detalles, ciertas consultas. Entonces, es como que tendrás que valerte por ti mismo y hacer esto de la manera más rápida, pero también más segura que sea posible. Porque ya te digo, los potenciales empleadores, pues, no se darán abasto para atender de manera personalizada a todos. Esto será algo más o menos masivo, ¿no? Entonces, bueno, emplea tu inteligencia, tu experiencia, pero sobre todo, ten mucha calma para que puedas analizar las cosas con gran detalle. El nerviosismo puede ser aquí tu principal enemigo. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.